La historia que ahora yo os cuento, aunque no tenga rigor, la mitad es fantasía y el resto lo invento yo. A través del ancho mar hasta Galicia llegó, un primate muy risueño que Francisco se llamó el mono Poco. El mono es el que se comporta, al fin y al cabo, de una forma más normal y más humana. Lo que es increíble es cómo se comporta el resto de la gente alrededor. A los monos les pasan estas cosas, se masturban, se emborrachan, o sea, son como nosotros, pero en cautiverio. Redondelará el destino que este mono no eligió, y en la alameda del pueblo una jaula se instaló. El alcalde muy contento a la gente convocó para observar a este simio, la madre que lo parió. Evidentemente es que poner eso en un parque donde hay niños, pero bueno, el que las hace las paga. Y entonces, pues ahí está. El mono Paco se tomó su venganza haciéndolo de una forma muy sexy. Pero hay que tener en cuenta que los candalosos tener a un mono que tenía que estar en la selva brasileira, subtropical y tal, viviendo en libertad, pues realmente estaba en un clima totalmente diferente, enjaulado, viviendo en soledad. Creo que es una gran idea resucitar esa efeméride, porque además, esas son unas cosas que conforman también a memoria, a memoria de una ciudad y a memoria que hay que preservar. Un mono nanista me parece lo más gracioso de una ciudad. Y luego me parecían muy, muy graciosas las protestas de la gente sobre ese rollo, ¿no? Entonces yo, probablemente más que preocupado por el mono, estuve preocupado por las cosas estúpidas que decía la gente que iba a encontrar el mono, ¿no? Vamos, que me parece la vergüenza. Un domingo de mañana, cuando la misa acabó, una vieja distraída a la jaula se acercó. Paco que era muy curioso, en la vieja se fijó. Y tocando su colita, al ojo le salpicó. Estás solo allí en la jaula, ¿qué va a hacer? ¿Leer un libro de Mono en Rivas? Yo no lo haría. Vamos a ver, si no tienes pareja, estás allí metido en la jaula, pues qué más, digamos, que coger y tirar arriba y abajo, que estar dándole. Evidentemente un mono cerrado allí, contra viento, marea, nunca mejor dicho, lloviendo, padeciéndolo todo, pues el pobre hombre decía lo que es un mono, obviamente no era un hombre ni un mono, y pues hacía lo que hacía. Todo el mundo tiene un recuerdo de ese mono, y eso es algo muy difícil de conseguir. No se puede estar tan cachondo y sin pareja. Hombre, claro, escribe el de Paco. Él no se esplaneaba con cualquiera. Tenía que pasar una señorita y estuviera de bomber. Por encima el problema que tenía, que se estaba masturbando todo el día, como un animal, como lo que era, había un agravante, tío, que es que tenía los huevos de color azul turquesa, y lo que es el miembro, lo que es el pene, lo tenía rojo, tío. El monopaeico. Todo el mundo horrorizado por la conducta animal, a reclamar al concello, pues aquello estaba mal. El alcalde sabiamente a Larry se dirigió, que era tipo muy decente y era director del zoo. El monopaeico. ¡Ah! 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 ¡Cobre! Yo lo que no sé es lo que la gente que espera que haga un mono que está en una jaula entre barrotes, si no es para gilearse, porque muchos más consuelos, uno mismo que no los tiene a veces, cuando está aburrido, dice, ¿qué puedo hacer para divertirme un mono? Me voy a hacer una paja. Me parece que en determinadas épocas se protestaba por chorradas muy grandes.